Y la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo, presidió los festejos con motivo del aniversario número 65 de la Facultad de Administración de la BUAP. Destacó que en cada uno de los logros obtenidos por la facultad está el esfuerzo de sus docentes y el compromiso de quienes han dirigido a esta facultad, logrando que sea una de las cinco mejores en el área de todo el país. Los egresados de esta facultad están comprometidos con temas tan importantes como la protección del medio ambiente, ya que ustedes les han inculcado eso en las aulas. Son jóvenes también cultos, porque la cultura ha ido de la mano con su formación académica.